Dialéctica herística o el arte de tener razón por Arthur Schopenhauer 1 presentación Dialéctica herística o el arte de tener razón expuesta en 38 estratagemas es un pequeño tratado inconcluso escrito por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer basado principalmente en los topes de Aristóteles fue publicado en 1864 póstumamente por Julius Frafenstadt bajo el título de herística la obra contiene una serie de apuntes en los que Schopenhauer recopiló 38 estratagemas ardides o trucos dialécticos argumentaciones desleales y engañosas utilizadas en las discusiones cuando uno de los contrincantes desea que prevalezcan sus tesis u opiniones propias sobre las del adversario aún sabiendo que estas son absurdas o plausibles o que no lleva razón alguna en el asunto a discutir para Schopenhauer la dialéctica herística es el arte de discutir pero discutir de tal manera que se tenga razón tanto lícita como ilícitamente por faz y nefas Entendido por las baterías manas